Lo más lindo de ser mujer para mí es que naturalmente somos más sensibles y dentro de la sensibilidad uno está la capacidad de sorprenderse diariamente por la cosa que vemos. Las mujeres somos seres maravillosos que tenemos la fortaleza para cumplir diversidades de roles y con ellos cambiar el mundo. El mejor consejo que te puedo dar a ti mujer dominicana es que no dudes, no dudes de que los puedes lograr, no dudes de que puedes conseguir tus objetivos, no dudes de que puedes ser ejemplo para otros. Lo más lindo de ser mujer es saber que quien trae los seres humanos al mundo son las mujeres. Un embarazo, la preparación para recibir ese ser que llega nuevo, ese tipo de cosas son cosas inigualables. La mujer tiene un papel preponderante en la lucha por la conservación del medio ambiente. El ser humano que más sufre, el ser vivo que más sufre con la deforestación y la falta de alimento con la seguridad alimentaria es la mujer, porque la mujer es la responsable de producir los alimentos, en muchos casos de traer los alimentos a la casa, lo que significa que la seguridad alimentaria está casi exclusivamente en manos de la mujer. La mujer tiene un papel importante también en la educación de sus hijos para la preservación del ambiente. Realmente, el rol de la mujer es un rol muy especial, diríamos, en lo que es este tema de la gestión del medio ambiente. Como seres dadores de vida que somos, estamos, diríamos, llamadas como un acto de amor, de responsabilidad y de compromiso a preservar y a conservar más bien los recursos naturales para las futuras generaciones. Las mujeres somos vida, traemos vida y tenemos esa conexión con el mundo de una forma única y especial. Creo que en esa conexión con la naturaleza, uno de los hechos de ser mujer que más me ha gustado siempre es pensar en muchos idiomas originales, aborígenes, pues la palabra para placenta y la palabra para tierra es una sola, esa idea de placenta. De la mujer viene a la vida y esa capacidad de poder dar vida, de estar conectadas con el medio ambiente y con todos los que nos rodea desde esa capacidad de creadoras, pues nos da una visión única e importante en esta importante tarea de cuidar nuestra familia y nuestro medio ambiente que están tan interconectados. Bueno, desde la Dirección de Comunicaciones hacemos un trabajo que es fundamental para apoyar la conservación de nuestros recursos naturales y es la difusión de información vital, necesaria y apropiada para que cada uno de los ciudadanos pueda tomar las mejores decisiones correspondientes a la protección del medio ambiente. Yo creo que más que un mensaje, yo le diría que la palabra sororidad es una palabra muy linda y que deberíamos de practicarla más. Ser más solidarias entre las mujeres, tener una actitud más compasiva con nuestras hermanas y saber que no hay barreras, que no hay nada que no se pueda lograr. Gracias. 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 Gracias.